César Garza, alcalde de Apodaca, reveló a través de sus redes sociales que dio positivo al COVID-19 luego de haber recibido los resultados de la prueba PCR la mañana de este miércoles. El edil señaló que es asintomático, por lo que se encuentra en buen estado de salud, por lo que continuará trabajando desde su casa, siguiendo los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud en el Estado. No voy a salir a la calle ni regresar a la oficina hasta que el resultado sea negativo. Sería una irresponsabilidad salir a comunidades sabiendo que puedo ser un factor de contagio. No se preocupen por mi salud, estoy muy bien, mi esposa, mi hijo están muy bien también. Creo que ellos no lo tienen. Estoy haciendo cuarentena, estoy apartado desde anoche aquí mismo dentro de mi casa. Pero yo voy a estar atendiendo todos los asuntos del municipio en mis redes sociales, en mi WhatsApp, en Zoom, en comunicación con todos los secretarios del gobierno. ¡Gracias!